Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 4 de junio de 2014. Comenzamos, como siempre, con el par euro-dólar que cotiza 1.3619, una tendencia totalmente lateralizada a la espera de datos provenientes del Banco Central Europeo, pero para eso hay que esperar hasta mañana. Hoy tendremos una gran cantidad de datos macroeconómicos que, sin duda, van a mover tanto al euro como a las monedas líderes. Y en este contexto el euro, decía, muy lateral, con un sesgo todavía bajista, por supuesto, en el gráfico de 4 horas, con soportes en las zonas de los mínimos de la semana pasada y también en lo que va de esta, en 1.3585, 1.3550 y 1.3530. En dirección alcista, muy cerca a los objetivos, 1.3635, 1.3650 máximo del día 30 de mayo, 1.3670 y 1.3685. Mire qué poquita diferencia hay entre todas estas zonas, pero claro, se ha movido muy poco el euro en los últimos 15 días y así también nos muestran dos indicadores, tanto Momentos como RSI, que en verdad sirve para mercados en tendencia totalmente neutro, estocásticos con una señal bajista, que en verdad no parece dar demasiados puntos más de los que ha dado y que fueron además muy pocos, con un patrón de comportamiento de mercado que al quiebre de 1.3635 le daría fuerza al euro de cara a la sesión americana que se inicia en pocas horas. La libra estardina en tanto, cotiza 1.6741 ante el dólar, un gráfico de 4 horas nuevamente en tendencia bajista, pero con una recuperación de la moneda británica en las últimas horas, después de conocido el PMI de Servicios de Reino Unido. Y ahora los objetivos alcistas, siguiendo la dirección de estas últimas dos velas, son 1.6755, 1.6780, 1.6810 y 1.6845. Los soportes, el primero muy cerca a nivel actual en la zona de 1.6730, pero le sigue 1.6695 mínimo de la semana pasada, 1.6660 y más abajo, que no aparece en este gráfico, la zona de 1.6630. Hay una corta línea de tendencia que ha sido vulnerada a la tarde de Nueva York del martes y contra la misma parece el precio buscar un pullback en las próximas horas. Esto se va a dar en la zona de 1.6755, los indicadores favoreciendo justamente un crecimiento moderado de la libra estardina para las próximas horas, con momento IRCI buscando sus líneas medias a punto de vulnerarlas, pero fundamentalmente con una señal importante en esto cástico, un golden cross desde la zona de abajo de 20, que puede dar una buena cantidad de puntos, ya le dio unos cuantos puntos además, a la libra ganó por lo menos unos 45 en las últimas dos horas de trabajo. El dólar yen cotiza 102.63, una tendencia alcista del gráfico de 4 horas, pero también muy sobrecomprada y esto indica que puede haber una recuperación de la moneda nipona en las próximas horas. Por el momento, siguiendo la dirección principal del mercado, 102.80, 113.05 y 113.30 son los objetivos alcistas a considerar los soportes, 102.35 el mínimo máximo del día 13 de mayo, 102.15 y 101.85, una corta línea de tendencia de los últimos días, uno de los últimos mínimos ascendentes y pasa muy cerquita a nivel actual esta línea de tendencia, el quiebre de la misma le daría fuerza al yen para las próximas horas, con momento marcando una suerte de divergencia entre su línea y la curva de precios, un RSI que decíamos muy sobrecomprado y esto cástico naturalmente agotado en su instancia superior. El dólar canadiense sigue cayendo ante el dólar americano, 1.0924 es el par que los une, con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, pero el precio no pudo superar una muy fuerte resistencia en 1.0940, mire cómo tocó tantas veces en los últimos días, mínimo del 14 de abril, mínimo del 30 de abril, máximo del 21 de mayo y nuevamente el máximo de hoy, por eso el quiebre de este nivel le va a dar fuerza nuevamente al dólar, cosa que no parece de todas maneras tan fáciles que suceda a la zona de 1.0965, 1.0910, perdón, 1.0990 y 1.1005, los soportes 1.0885, 1.0860 y 1.0835, los indicadores con señales alcistas, pero también algo sobrecomprado en el indicador de fuerza relativa y momento perdiendo claramente velocidad alcista. Por eso además de un doji de la vela anterior a la que estamos transitando puede dar lugar a una recuperación del luni en las próximas horas, el precio ha perdido claramente velocidad en las últimas 24 horas de trabajo. El dólar australiano en tanto cotiza 0.9272 ante el dólar, un gráfico de 4 horas que mantiene un sesgo alcista, con objetivos en 0.9295, 0.9330, 0.9365, los soportes 0.9255, 0.9255 y 0.9205. Fuerte es la señal de momento en dirección alcista que coincide además con el quiebre de precio de la media móvil simple de 20 periodos, una combinación que suele dar buena cantidad de puntos y que muchos operadores utilizan como estrategia operativa habitual. También estocástico, una fuerte señal alcista y un RCI que mantiene una zona neutra porque en verdad el precio ha pasado muchas veces por acá en los últimos días y el quiebre de 0.9295 le daría fuerza nuevamente al dólar australiano para la sesión americana. El dólar franco suizo en tanto cotiza 0.8962, una tendencia lateralizada, igual que el euro dólar pero en dirección opuesta por supuesto, con una serie de soportes en las zonas de 0.8930, 0.8895, donde además converge la media móvil exponencial de 200 periodos y 0.8865. al alza 0.8995, 0.9015, 0.9035, valores similares a los de la víspera, se mueve muy poco el franco suizo en los últimos días, con indicadores que parecen favorecer un alza del mismo en las próximas horas, tanto en el momento como en el RCI, en un contexto muy lateral, suelen, pueden, están dando, mejor dicho, una señal muy tenue y esto castigo que también se posiciona con señales a la baja para las próximas horas, una corta línea de tendencia a la cual también aludíamos el día de ayer, está sosteniendo el alza de este par, pero el quiebre de 0.8945, seguido de este soporte en 0.8930, le va a dar fuerza también a la moneda helvética. El dólar peso mexicano, 12.9339, una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con varias figuras de continuación de tendencia, una bandera, un triángulo que en todos los casos parece favorecer al dólar para las próximas horas, con objetivos en el máximo del día de ayer, en 12.97, 13 pesos por dólar y 13.0435. Los soportes, 12.8990, 12.8705, 12.8465, pero los indicadores también muestran algún nivel de agotamiento y de sobrecompra y esta pérdida de velocidad sumada a un RSI en zona de sobrecompra por lo menos nos indica que no entremos al alza hasta que el precio quiebre algún nivel máximo que por ahora está lejos de hacerlo y sí que busquemos operaciones a la baja, sobre todo al quiebre de este nivel muy cercano al nivel actual de 12.9240. Los palestruzados, el euro yen 139.75, una tendencia alcista del gráfico de 4 horas, pero con una fuerte divergencia entre la curva de precios y momentos que está indicando una muy probable recuperación del yen en las próximas horas, en ese caso 139.35, 138.95 y 138.60 son los soportes a considerar. Al alza 139.95, 140.30 y 140.60 son las zonas para tener en cuenta con indicadores que decía una divergencia entre el momento y la curva de precios y también un RSI en zona de sobrecompra que está marcando por lo menos precaución si vamos a colocar posiciones alcistas. La libra yen finalmente cotiza 171.84, una fuerte tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos cercanos en 171.95, 172.35 y 172.75, el máximo del día 13 de mayo, los soportes 171.50, 171.20 y 170.95. Los indicadores por ahora favorecen un alza de la libra ante el yen, sobre todo porque la libra viene ganando posiciones ante el lora y eso multiplica los puntos en dirección alcista en este par, sobre todo si el yen no gana posiciones ante la moneda norteamericana. Por eso el quiebre de 171.95 va a extender las ganancias de la libra en esta suerte de descanso con forma de figura de continuación de tendencia a la zona de 172.35, objetivo alcista planteado. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.